Hoy nos vamos a meter en la cochera del músico Huff quien dicen que tiene una importante colección de autos y de motos de otras épocas es un fanático que a él le gusta armar y qué sé yo bueno, vamos a ver que nos cuente un poco su historia y cómo es su vínculo con los fierros Buenos días Hola Juan, ¿cómo estás? Alí, ¿cómo estás? Mucho gusto por recibirnos Vos sos el famoso cantante que colecciona y restaura autos y motos ¿Cuántas motos tenés ahora? En este momento tengo una muy pequeñita, una 125 que es lo que se usa para moverse en el caos urbano y después tengo dos que estoy restaurando que son viejitas, un modelo 81 una 900 Custom, cardánica una Honda y una KLX 650R del año 93 ambas fundidas, por supuesto y que seguramente debes estar reparando Exactamente, en este momento están todos los motores abiertos estamos buscando todos los ruedas de mar Pero a mí me contaron que vos en una época llegaste a tener nueve motos al mismo tiempo Era una muy buena época, hace muchos, muchos años atrás tenía un 1300 que, bueno, me gustaba muchísimo El Kawasaki 81, cartel grande tres de esas, tuve verdes y les ponía inmediatamente el 6A1 y eso lograba un sonido muy, muy lindo y salía a escuchar ese sonido o tenía el ZX-11 cuando quería llegar a Rosario antes que el avión salía con esa moto y llegaba antes que el avión ¿Y con los autos? ¿Cómo estuviera con los autos ahora? ¿Qué autos de colección tenías? Mirá, este, tengo esta Fletine 47 bueno, se llama Fleetline pero es conocida acá como Fletine este, del año 47 la tengo hace 27 años esta la compré acá en el barrio en Jonte y Concordia ¿Y qué otros autos tenés ahora? ¿Con qué auto moderno andás? Tengo un Corsita 2 que es el autito que me muevo todos los días porque como yo voy a la ruta todo el tiempo y siempre tengo que llegar al siguiente show el auto no me puede fallar y no hay cosa que me enferme más que tener un auto moderno ¿viste? y súper recontra mí y hace ¡bam! y se quema la computadora y uno de los chips se palmó y ahí te quedás con el auto que anda perfecto pero no arranca más Juan, vos tocaste con Papo, ¿no es cierto? Sí ¿y cómo fue esa experiencia? ¿cuánto tiempo tocaste? estuve poco tiempo estuve 10 meses en la formación de Riff y decime una cosa Papo, ¿alguna vez te llevó en auto o en moto? él me llevaba en moto en el segundo día de conocernos desde el boliche de Lucy Airport por General Paz él tenía en ese momento un Kawasaki 1000J que, bueno, estaba andaba muy fuerte, ¿no? blanco entonces me lleva salimos por General Paz y en el puente de la avenida Constituyente bueno, la moto iba tan rápido ya que se paraba del asfalto entonces se mete en Capitán y lo agarra un semáforo cuando lo agarró el semáforo yo me bajé de la moto y le dije escuchame, vos estás loco dejate de joder y él me acuerdo que me decía dale, subiste y no y me fui caminando me tomé un taxi porque estaba temblando estaba temblando Juan, ¿qué fue lo peor que te pasó con un auto? hace muy poquito en la ruta justo antes de pasar un puente venía un tipo pasando a mil millones de camiones estaba desesperado y se lanzó a pasar donde él no podía pasar entonces él entra en el puente y yo no tenía espacio para tirarme y el tipo se tiró a la derecha mía y yo quedé entre todos los camiones y este tipo que pasa que después escuché un ruido bárbaro debe haber volcado indudablemente porque se fue a la zanja y yo no lo pude ver porque seguí manejando por el puente una cosa de terror que es que te dio fue miedo exactamente porque no tenía tiempo no pude hacer nada y contame ¿qué fue lo más divertido que te pasó arriba de un auto? abrir la puerta derecha y que suban las chicas ¡es gran! espectacular ¿y subían? en algunas oportunidades subían a veces no tenías que hacer la puerta y seguís sola bueno ¿por qué no me llevas a dar una vuelta en tu joya? bueno vamos dale vamos